La ingeniera agrónoma doctora María Cecilia Curis del Departamento de Producción Vegetal y Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral nos comenta sobre una importante maestría para los ingenieros agrónomos. Sí, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral ya en su segunda edición presenta lo que es la maestría en protección vegetal. Como gran característica es una maestría profesional, o sea no es una maestría científica, está dirigida principalmente a ingenieros agrónomos que están trabajando en el campo. El trabajo final de esta maestría tiene una complejidad menor de lo que es una maestría científica y también el cursado se cursa una vez por mes, los cursos se dan una vez por mes, por lo cual para los ingenieros que están trabajando en el campo se les hace mucho más fácil cursarlo. Está orientada principalmente a todo lo que es el manejo de enfermedades, plagas, en los cultivos extensivos y bueno, como te digo, dirigida a un público que está trabajando en el campo, que eso es importante porque muchas veces los estudios de posgrados están dirigidos a gente que se dedica más a lo científico, a la investigación. Y en este caso es una maestría dirigida estrictamente a, o mayormente a aquellos ingenieros que están trabajando. ¿Estos ingenieros agrónomos tienen que ser exalumnos de la Universidad Nacional del Litoral o puede ser de alguna otra universidad y de cualquier parte del país? No, no hay restricción en cuanto al ingreso al origen de los alumnos, sí un requerimiento como todo posgrado, un título de grado. Y decirte también que, gracias a Dios, es una maestría que en estas dos primeras ediciones hemos tenido un gran número de alumnos, tenemos un plantel profesional con docentes que son referentes en los distintos temas en todo el país. Y bueno, que esperamos que la tercera edición, que va a comenzar en julio del 2021, tenga el éxito que han tenido estas dos ediciones anteriores, donde ya en pocos meses vamos a empezar a tener los primeros egresados. ¿Cómo hacen para contactarse? ¿Algún mail a algún lugar donde puedan conectarse para tener la referencia de lo que es esta maestría? Sí, en la página de la Facultad de Ciencias Agrarias, en posgrado, figuran las maestrías, ahí pueden acceder. Tienen todo listado de los cursos que se dictan, los docentes que participan, el plan curricular. Y ahí también les va a figurar un mail, que es el mail de posgrado de la facultad, donde les pueden dar mayor información respecto a los costos, a los planes de pago y demás que tiene la maestría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!